Nuestro siguiente invitado de esta noche quiere ser jefe de planta de algún almacén con componentes eléctricos. Mientras tanto, gestiona su neurosis, arrasa con vídeos virales y prepara una peli con Berto Rovero. Y acaba de publicar un libro basado en hechos reales que tenéis que conocer. Hoy en Leitmotiv, Carlo Padial. ¡Vamos con él! ¡Venga! Aquí está. Buenas noches, Carlo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de conocerte, nunca... Bueno, no de conocerte, de poder hablar contigo en un programa. Te conozco de una sola vez. Sí. Todo el mundo me habla muy bien de ti. Qué bien, muchas gracias. Lo cual puede ser preocupante, pregunto, esa unanimidad. Bueno, en este caso yo creo que es positivo. Intento ser... De eso va un poco el libro. Precisamente el psicoanalisis me ha ayudado a no boicotear a la gente y a no... Con lo que por eso hablan bien, supongo, claro. Ya, claro, claro. Tienes amigos, ¿no? Claro. Tienes amigos, bueno. No sé... No sé qué reís, de momento todo muy correcto. Supongo que estarás feliz de cumplir tu sueño porque has publicado esto en Twitter esta tarde, donde decías, hoy voy a Leitmotiv 0 para hablar de Doctor Portuondo, mi libro. Pero ese sueño de hablar de un psicoanalista muerto en televisión por fin será real. Sí. O sea, tenías ese sueño, ¿eh? Sí, tenías ese sueño. Suelo tener sueños muy raros. El libro en parte también va de eso, psicoanálisis, sueños. Suelo tener sueños muy raros. Por ejemplo, un sueño recurrente, por ejemplo, es que a veces entrego un Goyas. Pero no los recibo, o sea, nunca he soñado que recibo un Goyas. Solo los entrego. Y es como que mis sueños me mantienen siempre con los pies en el suelo. Claro, claro. Y tengo ese tipo de sueños, son sueños neuróticos. Y uno de los sueños, sin duda, que tengo es el de mi psicoterapeuta muerto. Yo hablando de él o... Esto pasó, los encuentros sucedieron y la terapia se llevó a cabo. Y otro que te aseguro que es cierto que tengo es que mi psicoanalista vuelve después de muerto y me sigue la terapia. Y es totalmente cierto, es un sueño habitual y siempre viene como con movidas muy raras, como con historias muy concretas, como plan para robar un banco o algo así. Es como que vuelve siendo una persona un poco más perversa de lo que era. Ya, ya, ya. Como para vengarse, ¿no? Sí. Yo te ayudé, pero ahora voy a estropear todo lo que hice, ¿no? Exacto, sí. Ya. De alguna manera, este libro, yo no sé si es un cierto homenaje a esa persona, ¿te gustaba quedar con él? Muchísimo. ¿O lo considerabas, no sé, un qué hacer, una obligación, una terapia? No, no, no. El libro son unas memorias de mi psicoanálisis con él. Es una de las personas más extraordinarias que yo he conocido nunca. El doctor Portuondo fue una persona real, ya falleció. Sí. Y era increíble, era un psicoterapeuta afroidiano estricto, pero que sin embargo tenía fórmulas muy extrañas, muy poco ortodoxas, solía echarte de la consulta si no le gustaba lo que contabas. Ah, sí, ¿eh? A veces se estiraba él en el diván, porque consideraba que él era más interesante que tú. Y entonces empezaba a hablar él y yo tenía un deseo increíble de agradarle, porque me parecía un tío fascinante y lo admiraba mucho. Entonces, y de eso explico el libro, que parte de mi primer año de terapia era exagerar historias que me habían pasado solo para impresionarle. Claro. Especialmente porque sabía que tenía pacientes psicóticos, esquizofrénicos, que venían con historias mucho mejores que las mías. Claro. Cagaban en el suelo, o sea, gente... Yo no tenía nada de eso, tenía sexo con animales. Claro, yo no tenía nada de todo eso. Tenías tus inseguridades, tus movidas, pero... Había pedido un dv de Melbrook y no había ido nunca a buscarlo, a la FNAC... Entonces, eso era muy poca cosa. Y un poco todo el proceso, el libro cubre esto, ¿no? De conocerlo y era un tío increíble. Cubano, exiliado en Barcelona, bebía whisky y Johnny Walker. Esto define ya una manera de ser. Jugaba, juraba en nombre de Freud. Te decía cosas como, cuando la bestia ruge, la razón tiembla, deja de comer mierda, aprende a vivir, enano. Sí, esta era una de sus frases habituales. Tú le pagabas por eso. Sí, y él decía, te tengo que cobrar porque el cobrarte es curativo. Él decía, es lo más curativo. Pero es verdad, porque genera como un vínculo y genera como un compromiso. Él siempre decía que esta sociedad estaba enferma porque la gente no se comprometía. Y él te comprometía por la vía de cobrarte y echarte de la consulta. Oye, tú eres un tipo muy inclasificable, ¿no sabes? Pues sí. Se habla muy bien de ti, tienes, por ejemplo, un trabajo en Internet. Sorprendente, esa serie de Quiero ser negro que lo está petando en redes. Vamos a ver un pequeño fragmento de Quiero ser negro, por favor. Quiero ser negro. Sé que es imposible ser negro, pero lo quiero ser a mi manera. Yo sé que todavía no soy negro al 100%. El coche suele ir en reserva. Es una actitud bastante negra. Y es una experiencia increíble. Amplifica todo lo negro que hay en mí. De vez en cuando, para desahogarme, me gusta gritar por la ventana. Tipo... ¡Eh! ¡I'm a fucking nigga! Me hace sentir vivo. ¡I make the money over here! ¡I make the money! Todo el mundo respeta el hombre negro. Bueno, eso ya por sí solo tendría una película, está en mi modesta opinión. Pero tú te has metido en otras, has hecho otras. Y ahora estás en un proyecto con Berto Romero. Sí. ¿Eso nos convierte en primos hermanos? Sí, yo creo que sí. Vale. Estamos súper contentos. Es un guión que hemos escrito Berto y yo. ¿Berto escribe? Sí, sí, sí. Y además escribe muy bien. No sabías, como siempre trabajo improvisación con él, no sabía que sabía escribir. Es la persona más inteligente, más brillante que he conocido en este tiempo que llevo dedicándome al audiovisual. Bueno, es poco que le conoces a lo mejor, ¿no? Bueno, no, sí. Sí, algo muy gordo. No, en serio, este es un gran proyecto que está en marcha. Está a puntito ya de entrar en cocina, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, lo produce Z Cinema y estamos contentísimos. Es un proyecto que escribimos. Berto vino a buscarme, había visto una de mis primeras pelis. Yo tengo dos pelis muy pequeñitas. Y me vino y me dijo, oye, hagamos algo. Y me dijo, lánzame la idea más loca que tengas. Y entonces a mí me vino esta imagen de Berto muy gordo. Y lo crucé con un miedo habitual mío. Yo soy una persona muy neurótica, como bien se ve en el libro. Y uno de mis miedos recurrentes es el tener que volver al colegio. Siempre pienso que realmente yo no debería haber aprobado EGB. Y entonces pensé, sería divertido que a alguien le llegara una notificación conforme tiene que volver al colegio. Y eso destruye su vida. Eso de golpe es como un... Como adulto tiene que volver allí, ¿no? Sí, exacto. Y entonces esa es la idea. Le lancé la idea más. Lo que, en plan, hagamos una comedia con muchos efectos especiales, en el que cada vez te vas haciendo más gordo, y vas a un colegio totalmente hecho con CEG y con efectos especiales. Y Berto me dijo, es maravilloso. Metámonos. Bueno, se va a hablar de eso. Se va a hablar mucho de eso, pero antes el libro y esta sensación de cómico que ha ido por las carreteras comarcales de la comedia, pero que es como si te estuvieran empujando ya a la nacional. Como te están diciendo, se te acabó el chollo, ya te hemos calado. Bueno. Sabemos quién eres y haces el favor de venir aquí. Oye, te quiero felicitar por algunos de los títulos de los capítulos. Me parece que son un acierto. Tengo algunos aquí, a ver si los encuentro. Capítulos maravillosos, como por ejemplo, ¿no me gustan las mujeres que te juzgan por el tipo de coche en el que duermes? Es cierto, sí. En general no me gustan las mujeres muy materialistas. Vengo de una familia en la que ha habido algún homeless, gente que ha acabado en la calle, y entonces soy como muy sensible a ese tipo de cuestiones económicas. Dices, ¿mi vida adulta consiste en recordarme permanentemente a mí mismo que ya no tengo 14 años? Sí. Estás trabajando eso, ¿no? Sí, soy alguien muy infantil. El psicoanálisis no ha acabado de curarlo eso. Pero tienes un hijo. Tengo dos. ¿Tienes dos? Sí, tengo dos. Y en el tiempo en el que acabé el libro, hablo solo de uno, pero ahora ya tengo una niña que se llama Nico de cinco meses. Y sí, sí. Perdona que me meta en tu vida. Los debías tener en el momento en que eras consciente de que no tenías 14 años. Claro. Bueno, sí, sí. Quiero decir que ya va a haber como pausas, ¿no? Se ocupó un poco mi novia. Ella lo tenía todo previsto. De hecho, tenía los nombres listos. Lo tenía todo planificado ella. Otro capítulo es, por Navidad, en vez de qué bello es vivir, mi familia siempre ve el cabo del miedo. Sí. Sí, porque vengo de una familia, ya te digo, con muchos conflictos, gente muy hostil, gente profundamente hostil. En mi casa, cada vez que picaban a la puerta, mi padre apagaba las luces y como corría y era un entorno familiar un poco así. Entonces, en vez de Navidad... ¿Pero sin ningún motivo? Bueno, este es un ambiente un poco hostil, un poco paranoide. Era desde donde yo he crecido. Eso es lo que para mí es un hogar. Ya. Entonces, una familia como con una tradición de muchos locos, de mucha gente... Sí. Mucha gente con... Una cierta inestabilidad, ¿no? Una cierta inestabilidad psicológica, un clima muy afectuoso en casa. Ya. Pero sí, sí. Entonces, yo me identifico más con el cabo del miedo que con qué bellos vivir, claro. Oye, pues qué bueno que todo ese background lo puedas convertir en una profesión y en material para tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, a veces tengo esa sensación ahora con el libro y con todos estos vídeos. También vídeos que estoy haciendo ahora para... Como tenemos la película con Z, estoy también haciendo vídeos para Z Digital, para el periódico y tal. Y estoy haciendo tipo de vídeo que constantemente pienso que tengo la sensación de haber montado a una pequeña tienda de neurosis. Es como que vendo neurosis en diferentes soportes. Y a veces pienso que hay algo un poco honesto, casi, en el... Casi traficar con mis conflictos, ¿no? Perdona, la neurosis y la comedia siempre se han llevado bien, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que nos hace gracia que al menos alguien lo cuente. Sí. ¿No? Te ha tocado a ti. Sí. Y estoy muy contento de no ser homeless, insisto en que... Lo digo totalmente, cada día que me levanto y no soy homeless, para mí es un gran día. Y estoy súper contento hoy, por ejemplo, de estar aquí, pero también de no ser homeless. Claro, claro, claro. Y... Que a ver, también podrías estar aquí siendo homeless. Ya, bueno... Intranquiliza, a lo mejor. Podría ser, sí. Podría ser. Oye, Carlos Padial, ¿te parece que nos despidamos repasando algunas frases que hoy también Blackie Books, que por cierto, me parece que están haciendo los mejores libros de este país? Yo también lo creo. Y yo creo que se merecen un aplauso a esta editorial, por favor. Están fantásticos. Bien. Blackie Books, ¿no? Están fichando a gente que de otra manera igual no podría publicar. Casi homeless. No, no, no. Es broma, es broma. Gente que es casi homeless. Algunas de las frases lapidarias del doctor por tu hongo, ¿no? Así quedará en el ambiente. Por ejemplo, visualiza tus metas y objetivos. ¿Los ves? Vale, pues ahora sigue comiendo doritos. Sí. Eso te decía tu secundalista. Sí, sí. Él intentaba mantenerte siempre en lo real, en lo real, que diría Lacan, sí. Ya. Dice, confía en ti. Lo único que te impide conseguir tus sueños son más de 15 años de malas decisiones. Sí. Sí, porque en cierto punto la terapia llega tarde, de ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso echaba a muchísima gente la chava de la consulta. Claro, antes de rendirte, mira en tu interior, luego ríndete. Sí. Sí, es una especie de maestro zen que cuando menos te lo esperas te suelta una hostia. Por tu hondo era así. Sí, sí, sí. Por eso yo lo quería mucho. Objetivo para hoy, evitar la combustión espontánea. Claro, sí. Esa leyenda que dice que puedes en cualquier momento... Porque estamos cargados de agresividad. Por tu hondo siempre lo decía, que el problema no es sexual, es agresivo. Todo lo sexual en el fondo encubre un problema agresivo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la terapia? Cinco años. Pero iba casi cada día. Hacía un día de terapia individual, hacía dos terapias de grupo y luego iba de oyente también a las clases de... Y entonces pasaba casi toda la semana allí. O sea, trabajabas de esto, ¿no? Bueno, tenía todas las tardes libres, era otra época, no tenía hijos, podía permitírmelo. Te lo digo porque no quisiera remover nada en ti que provocara otra terapia, o a lo mejor sí, pero ahí hay mucho dinero invertido, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para calcular un poco lo que deberías ganar con el libro para quedar en paz, ¿no? Bueno, por todo uno siempre decía que la terapia psicoanalítica o de cualquier otra raíz es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Claro. Es lo que te va a permitir salir al exterior y no autoboicotearte con lo que es el dinero mejor gastado, en realidad, que no he gastado nunca. Pero, Carlos Padial, ese dinero te ha permitido llegar hasta este programa, lo cual confirma su inutilidad. Pero no es verdad, le ha servido de mucho y seguro que nos va a sorprender con muchas más cosas. Gracias, Carlos Padial. Enhorabuena. Chao. Chao.